horóscopo de leo para hoy jueves 21 de octubre de 2022 vas a terminar el mes mejor que como lo comenzaste leo en términos económicos lo que estás planeando no puede esperar y si lo pones a funcionar tendrás éxito actúa con prudencia cuando vayas a realizar una tarea de trabajo nueva te observan tus esfuerzos laborales no están pasando desapercibidos aunque así lo creas los momentos que pases junto con tus hijos o sobrinos serán muy bonitos te llega un periodo de bastante calma y tranquilidad en los asuntos de amor tienes algo de estrés intenta reducir el tiempo que dedicas a tus tareas tienes ganas de experimentar y de probar cosas nuevas y no te vendrá mal estás bien no te dejes impresionar por pequeños problemas sin importancia en la salud tu estado de ánimo es algo irregular debido a los astros intenta animarte gastarás mucho en renovarte y lo disfrutarás cambiarás de imagen para bien suscríbete a nuestro canal ahora y verás tu horóscopo a diario